En primer lugar, Oxia lo tomamos como un proveedor socio, en cierta manera, o sea, trabajamos desde hace mucho tiempo confiándoles la responsabilidad de ir ayornándonos y adaptándonos a este cambio tecnológico que se viene viviendo en estos últimos años. En nuestro caso estamos migrando de todo lo que es carteleras en papel a carteleras digital y juntos estamos trabajando y aprendiendo los nuevos desafíos que nos presenta la tecnología. Para nosotros es clave el apoyo, es clave poder confiar, es clave poder trabajar con un proveedor de confianza y creemos que nos va orientando hacia hacia donde sea el cambio actual y que nos está atravesando, que es un cambio permanente y que de alguna manera nos mejora la productividad en la forma de comunicar nuestras novedades, nuestras promociones y nuestra manera de llegar a los empleados. ¡Gracias por ver el video!